¿Cuál es su denuncia? Buenos días, la denuncia mía es la siguiente. Guelo, uno que divide la pared con un pedacito de tierra que yo tengo a la orilla del río. ¿Se acuerdan del problema anteriormente que sucedió por ese pedacito de tierra donde lo pusieron hoy desde el alejamiento? Hoy me cortan los plátanos, una mata de castaña y quiere apoderarse de lo mío y está violentando para matarme, para hacer cuantas cosas en contra de lo que se llama los principios éticos. ¿Ele destrozó su terreno? Sí, lo destrozó. Quiere meterse obligado. Pedro, uno que estaba cuando yo lo compre, que es de la familia, le dijo por dónde era que iba lo de él. Y él dijo que hay que matarlo y amenazó con prenderla contra mí. ¿Eso fue hoy? Eso fue hoy. ¿Qué mochó él? Él mochó plátano, mata de castaña, cuantas cosas mochó. Eso está en un deplore. ¿Tema usted por su vida? Sí, yo temo por la vida. Estoy llamando a las autoridades judiciales para que lo sometan a la acción de la justicia. Porque si a mí me pasa algo, ella es responsable. Y yo le dije que iba a trancar eso. Hoy fui con el fin de yo cerrar eso con mi alambre. Y él me salió con un colín para matarme a mí. ¿Se dirigió a destacamento usted? Yo me dirigí a destacamento, pero el comandante hizo caso omiso de esa denuncia. ¿Cuál comandante? El comandante Félix Santiago Mercedes González. ¿En la reforma fue? Sí, de la reforma, porque como él es del Partido de la Liberación Dominicana, él lo protege. ¿Cuántas veces se han visto ustedes involucrados en problemas? Varias veces, varias veces. ¿No es la primera vez? No es la primera vez, porque usted se acuerda que estaba no perezo aquí en el cuartel, yo defendiendo lo mío. Me apresó el comandante de la reforma, la ve aquella, y lo trajeron a él mismo. Y le dieron orden de alejamiento de que no se metiera conmigo ni yo con él, en base al pedazo de tierra. Y él ha seguido incentivando, incentivando los problemas. ¿Qué opina usted del trato que le está dando la policía en estos momentos? La policía me dio un trato bueno, pero la guardia, a través del comandante Félix, no veo que me ha dado apoyo, porque no ha ido a hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué le exige a la autoridad de competentes? Que someten a la acción de la justicia a ese tipo, por ese crimen, porque es un hecho vandálico, criminal, de picotear los platos, ni anda con el colín, para ir para abajo. ¿Usted dice que teme por su vida? Sí, teme por la vida. Y de mi familia. ¿Lo responsabiliza a él? Lo responsabilizo a él. ¿Cómo se llama? Guelo. Ok. ¿En la reforma? En la reforma. ¿En nombre suyo? Carlos Ebeto García. ¡Gracias!